Comenzamos ya con este primer slot, como ponencias presentadas, bajo el título Políticas de Comunicación y ejercicio profesional. Lo llevamos a cabo en castellano por razones obvias. Tenemos alguna presentación Allende de los Mares desde la Universidad Técnica Particular de Loja y también Galicia y otros lugares. Y básicamente analizaremos, ya veréis, un conjunto de ponencias que analizan actividades que están bastante estrechamente ligadas con el entorno profesional. Y comenzaremos, para ir ganando tiempo, con la primera presentación del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSI, sobre una propuesta de política de comunicación de Imasdemasi para un agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, a cargo de Ana Bellón Rodríguez, Antonio Derrón Pedreira y tenemos también a Juan Gutiérrez Rivero. Ya estamos compartiendo pantalla, por tanto, la presentación la llevará a cabo Ana Bellón desde Galicia. Saludos cordiales desde Cataluña, desde Terrassa concretamente. Y adelante, dispondrás en principio cuatro o cinco minutos teniendo en cuenta que hay una ponencia que no se podrá presentar. Adelante y te escuchamos. Bien, buenos días. Estamos encantados de poder participar en este Congreso Internacional con nuestra comunicación, que es una propuesta de política de comunicación de Imasdemasi para un agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una comunicación elaborada por tres personas que estamos vinculadas al CSIC a través de su delegación institucional en Galicia. Yo soy la primera ponente, soy doctora en Periodismo y soy la responsable de la unidad de comunicación del CSIC en Galicia. También firma la ponencia Antonio Derrón Pedreira, que es doctor en Biología, es profesor de investigación del CSIC y en la actualidad ocupa el cargo de delegado institucional del CSIC en Galicia. Y también firma la ponencia Juan Gutiérrez Rivero, que es técnico superior en Administración y Finanzas y en la actualidad está vinculado a la delegación como personal técnico. Nosotros lo que pretendemos con esta comunicación es identificar un decálogo de temas con los que un agente del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en este caso el CSIC, puede y debe fomentar su visibilidad en los medios de comunicación. Tomamos como referencia a la agencia estatal CSIC, que es el mayor organismo público de investigación en España, que está presente en todas las comunidades autónomas, tanto a través de delegaciones institucionales, en este caso nosotros estamos en la de Galicia, y en cada comunidad autónoma tiene centros e institutos de investigación, que pueden ser propios o mixtos. Como muestra de lo que se puede alcanzar en medios siguiendo esta política de comunicación que proponemos, ofrecemos indicadores, ofrecemos resultados alcanzados en los últimos cinco años por esta delegación institucional, difundiendo la labor de los institutos, centros y unidades que hay en Galicia. Partimos de un contexto que es el de la Ley 14-2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología e la Innovación, legislación que tiene como objetivo general impulsar la cultura científica, tecnológica e innovadora, a través de la formación y divulgación en todos los sectores y en el conjunto de la sociedad. En esta ley se presta atención a la cultura científica por primera vez en relación a la ley anterior, que era del 86, y al mismo tiempo cabe destacar que entre los derechos y deberes del personal investigador figura el de difundir su labor a la sociedad. La difusión la podemos entender inicialmente como publicaciones científicas, pero nosotros la abordamos como difusión a medios de comunicación. En la ley se define al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como aquel integrado por una pluralidad de agentes, públicos y privados que desarrollan funciones de financiación, ejecución o coordinación. En este caso el CSIC es un agente de ejecución y es el principal, el destacado. En el momento de aprobación de esta ley había ocho OPIS que en la actualidad, como algunos de ustedes sabrán, se han integrado algunos en el CSIC, como el IEO, por ejemplo, como Centro Nacional de Investigación. La agencia estatal CSIC se crea por Real Decreto 1730-2007 de 21 de diciembre y su misión es fomentar, coordinar, desarrollar y difundir la investigación científica y tecnológica de carácter multidisciplinar. Es importante destacar que se crea como agencia por este decreto, pues la labor del CSIC tiene ya una trayectoria de más de 70 años. El fin del CSIC es contribuir al avance del conocimiento, al desarrollo económico, social y cultural, a la formación de personal y al asesoramiento de entidades públicas y privadas. Fundamentalmente, el fin del CSIC será investigar, transferir y difundir, fomentar la cultura científica en la sociedad cuando nos estamos refiriendo a esta propuesta. Otro contexto que conviene conocer al proponer una propuesta de política de comunicación es la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología que elabora la FECID con periodicidad bienal. Ahora acaba de sacar su última edición en junio de este año. Nosotros nos referimos a los indicadores de 2018. Esa encuesta arroja resultados sobre el interés que tiene la sociedad por los temas científicos y tecnológicos, un interés que va en aumento según las diferentes ediciones. También ofrece resultados sobre la imagen social de la ciencia, que generalmente es positiva, aunque bien se considera que la profesión de investigador está mal remunerada y que carece de reconocimiento social. Otro bloque de resultados es acerca de la educación y alfabetización científica. La mayor parte de los encuestados coinciden en que es pobre y que sí que les parece útil tener estos conocimientos para su vida cotidiana. Otro bloque es sobre ciencia y tecnología y medios de comunicación. Nos permite conocer cuál es el principal medio para informarse de ciencia y tecnología. Internet ha ido subiendo espectacularmente en las últimas ediciones. Y también, por ejemplo, el uso de las redes sociales. Y un último bloque es sobre ciencia y salud, riesgos de las vacunas, homeopatías, etc. Tras conocer este contexto, nosotros lo que hacemos es proponer lo que se debe de comunicar desde un agente de comunicación del sistema de I+, D+, I y analizar cómo y cuándo. En primer lugar, nosotros apostamos porque la comunicación la realicen profesionales de la comunicación, del periodismo, en línea, por supuesto, con otros integrantes de este agente, como son el personal investigador y técnico, que será quien genere el tema, y el personal directivo, al que le corresponde velar por la correcta visibilidad del ente. ¿Por qué le corresponde al ente estar en los medios? ¿Por qué no le corresponde estar en los medios? Estas tres partes deben de tener una relación fluida, una relación de confianza y deben de intentar entenderse a pesar de que a veces sus criterios sean diferentes. No va a pensar igual el periodista que el investigador o que el directivo, pero deben intentar buscar un consenso, primando siempre, en este caso, puesto que estamos dirigiéndonos a los medios de comunicación, el criterio periodístico. Entonces, la información que se difunda debe ser objetiva, debe ser una información de calidad, igual que se tiene que apostar por una investigación de calidad, también se tiene que apostar por una comunicación de calidad. Debe ser una información honesta, responsable y transparente, y tiene que comunicarse respondiendo a las cinco W de la profesión periodística. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Come? ¿Dónde? ¿Y por qué? También, si metemos las seis W, hay ahí a veces diferentes criterios sobre cinco o seis. En todo caso, el agente consideramos que tiene que salir en los medios con frecuencia, pero siempre tiene que salir por temas justificados. Bien, ¿y por qué temas debe alcanzar el agente una presencia periódica justificada y representativa en los medios? En primer lugar, por el fin de su trabajo, que es realizar investigación. Esa investigación, fundamentalmente, la realizará a través de proyectos de I+, D+, I, que pueden y generalmente suelen estar financiados por convocatorias públicas de concurrencia competitiva, como es el plan estatal, como es también el programa Marco, H-2020, o convocatorias que hay en el ámbito autonómico. Fruto de esos proyectos de investigación, el personal investigador y técnico publica artículos en revistas científicas de impacto. Esas publicaciones también pueden y deben ser objeto de difusión, tanto cuando estén en revistas de alto impacto, como, aunque no estén en revistas de tan alto impacto, si tienen temas que se consideren de interés general. Otro bloque es el de congresos, simposios y jornadas científicas, tanto organizados por el agente. Aquí en Galicia se han celebrado congresos en la época pre-COVID con frecuencia y nosotros comunicábamos que el CSIC celebraba este tipo de congresos, como cuando un personal participe como conferenciante invitado, como ponente en algún congreso. Otro bloque son las tesis doctorales que se realizan en la institución, al marco de convocatorias como FPUs, por ejemplo, o FPI. Así, el CSIC acoge a estudiantes para realizar tesis doctorales y esas tesis doctorales que están dirigidas por personal del CSIC, una vez que se presentan, deben difundirse sus resultados si son de interés general o si son relevantes desde el punto de vista científico. Un bloque que cada vez tiene que ganar más importancia es el de la transferencia de tecnología. Aquí hay que ser especialmente cuidadosos por todo el tema de las patentes, secreto industrial, variedades protegidas, etc. Pero la transferencia de tecnología tiene y debe ser objeto de difusión. Ahora mismo el CSIC está trabajando mucho en esta línea y con todas las investigaciones del COVID se están transfiriendo muchos resultados que está alcanzando la institución. Otro bloque, que es también una fuente de financiación para la institución, son contratos con empresas o convenios de colaboración. Pues firmas de convenios de colaboración para diferentes cometidos o bien firmas de contratos con empresas para realizar investigación financiadas por estas entidades. Los rankings académicos de la institución como de investigadores también van a ser objeto de difusión. Es importante si alguno de nuestros investigadores ocupa un puesto destacado entre los que más publican en ciencias marinas en España o si alguno de nuestros centros destaca en algún ámbito específico. Las iniciativas de cultura científica, por supuesto, también deben de figurar en este ranking. Jornadas, celebraciones de puertas abiertas, actividades en el marco de la Semana de la Ciencia, propuestas para conmemoraciones científicas, etc. Recursos humanos. ¿A qué nos referimos con recursos humanos? Pues apostamos por una política de comunicación global. Cuando el CSIC incorpora, por ejemplo, fruto de la oferta de empleo público a cinco nuevos científicos en Galicia, lo comunicamos a los medios de comunicación, destacando el perfil de cada científico. Recursos humanos también pueden ser nombramientos, encargos directivos, que cambia el delegado institucional, que cambia el director de un centro. Recursos humanos también puede ser incorporación de un número importante, por ejemplo, de contratos predoctorales en la institución, etc. Y por último, y no menos importante, aunque es un poco ambiguo, una especie de cajón desastre, otra información. Cualquier información que se genere en la institución, consideramos que debe valorarse para difundir a los medios de comunicación. Pasamos ahora a presentar los resultados que estamos alcanzando siguiendo este decálogo de comunicación. Hablábamos antes del CSIC, decíamos que cuenta con delegaciones. En Galicia tiene una, en Santiago de Compostela. Al frente de la delegación está el delegado institucional, desde 2019 es Antonio de Rompedreira, quien firma también esta ponencia. Y la delegación en Galicia se estructura en cuatro unidades, a través de las que se presta servicio a los centros del CSIC en la comunidad autónoma. La unidad de comunicación, que es la que llevo yo. La unidad de cultura científica, que lleva Luisa Martínez. La unidad de IMAS de Masí Transferencia, que lleva Alba Martínez. Y la unidad de administración y servicios, al frente de la cual estaría el gerente Pablo Vázquez. Sobre todo, desde comunicación, cultura científica e IMAS de Masí Transferencias, está en contacto con los centros para prestar soporte en estas líneas de actuación, que son fundamentales para un agente de IMAS de Masí en la actualidad. Diferenciamos comunicación dirigida a los medios, a páginas web y redes sociales, de cultura científica que se enfoca más como actividades e iniciativas. En Galicia tenemos siete institutos, centros y unidades, que son los siguientes. La Misión Biológica de Galicia, que está en Pontevedra. El Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que está en Santiago de Compostela y es mixto con la Junta de Galicia. El Instituto de Investigaciones Marinas, que está en Vigo. El Instituto de Investigaciones Agrobiológicas de Galicia, que está en Santiago de Compostela. El Instituto de Ciencias de Patrimonio, también en Santiago de Compostela. Y después, en el puerto de Vigo, tiene su base el buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa. Y tiene también su punto de partida la sede atlántica de la UTM, que presta soporte a este tipo de buques. Además, el CSIC participa en el Centro de Supercomputación de Galicia. Si bien, las principales acciones de comunicación y el ranking que presentamos ahora se centran fundamentalmente en los cinco institutos que hacen investigación, que serían MBG, IEGPS, IIM, IAG e INCIPIT, así como los temas de la delegación, que son objeto de difusión. Actividades del delegado, iniciativas de cultura científica, resultados de transferencia, etc. En los últimos cinco años, en el periodo comprendido entre 2016 y 2020, hemos alcanzado en total más de 3.000 impactos en medios de comunicación. Aquí tenemos en este primer gráfico la distribución de impactos por ICU. Destaca, como se puede ver, el Instituto de Investigaciones Marinas, como el centro con más impactos, seguido de la delegación a través de sus diferentes acciones. Ocupan también unas posiciones destacadas la misión, el Sarmiento, el INCIPIT, y en estos momentos el que menos visibilidad tuvo estos últimos años fue el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas. Por soportes, estos impactos destacan sobre todo la visibilidad que se le da a la institución en Internet, entendido como ediciones online de periódicos y portales propios. Seguido también de la prensa en papel y después con gestiones que hacemos en televisión, en radio o también en revistas. Por cada año tienen a continuación la distribución por ICU, en el 2020 450 impactos, en el 2019 349, en el 2018 741, en el 2017 837 y en el 2016 857. Como veis, la cifra total supera los 3.000 impactos, teniendo en cuenta que puede haber más. Esto todo nosotros lo recopilamos a través de un servicio que tenemos contratado y de búsqueda propia, pero puede haber algún impacto más. Y por soporte, pues como pueden ver, la distribución de esos más de 3.000 impactos por prensa, Internet, revistas, radio y televisión. A continuación, presentamos los cinco temas con mayor visibilidad en los últimos cinco años. En 2016, en el top de los temas con mayor visibilidad, se encuentra la secuenciación del ADN del Rodavallo por investigaciones de Instituto de Investigaciones Marinas en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. Estaríamos hablando de un resultado de investigación que se publicó en una revista de impacto como DNA Research. En 2017, los resultados de un estudio sobre anisakiasis en España. Estamos hablando de una patología que se causa por el anisakis y el CSIC reveló un porcentaje de casos que se producían por consumo de boquerones en vinag. Ana, una pregunta. ¿Te falta mucho? No, no, estamos terminando. Un minuto o dos. Pero apuro un poco más, concreto un poco más, si es necesario. En 2018, tenemos como tema principal una campaña arqueológica en un campamento romano en Penedo dos Lobos, en Orense, una campaña arqueológica del INCIPIT en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela. En el 2019, tenemos la clonación del Almendo Gladiator por el Instituto de Investigaciones Agrobiológicas, que curiosamente se veía que no era un centro que alcanzaba mucha visibilidad en global, pero este tema tuvo un gran impacto. Estamos hablando de un árbol singular situado en Ciudad Real que la institución consiguió clonar. Y en 2020, tenemos la difusión de un proyecto financiado por el ERC a través de la convocatoria Synergy Grant acerca del estudio de las interacciones entre cerebro, artefactos culturales y expresión visual. Esta es nuestra propuesta. Estos son los resultados que estamos alcanzando siguiendo esta línea de actuación. También les facilitamos nuestros datos de contacto para cualquier comentario, cualquier duda, cualquier observación que quieran trasladarlos. Les agradecemos naturalmente su atención y les invitamos a seguirnos a través de nuestra página web. Si me va el enlace ya la pueden ver, que de hecho acabamos de rediseñar, donde están todas nuestras notas de prensa subidas, donde llevamos a cabo diversas iniciativas y también contamos con espacios en las redes sociales Twitter y Facebook a través de los que también pueden seguir nuestro día a día. Esta es la página web, como les digo, que acabamos de diseñar. Tiene contenidos estáticos en gallego y en inglés. Y aquí damos cuenta de nuestra actualidad. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Y ahora continuamos con la siguiente presentación sobre publicidad interactiva HBBTV, el Hybrid Broadcast for Data Television. Nuevas tipologías de consumidores, que es una investigación que hemos llevado a cabo desde la Universidad Ramón Llull y en colaboración con otros centros, también desde el Centro Estudio sobre el Cable, por parte de un servidor junto a Josep Rohn, Marc Polo y Edu Vidal. Y básicamente se trata de una investigación en la que analizamos el nuevo estándar de la publicidad interactiva, contenidos interactivos. Un estándar que en ocasiones se confunde con el Smart TV, que depende de los fabricantes, por tanto son los que manejan los contenidos que allí se pueden colocar de manera también consensuada en potencia. Y en cambio, en el caso del HBTV, quien domina la inclusión de contenidos es la cadena, son las cadenas que apuestan por el botón rojo, denominado así desde hace unos años, aunque en algunas cadenas y en algunos países se utilizan los otros botones, el verde o el amarillo. También sería interesante unificar criterios en este sentido para evitar colapsos, evitar situaciones comprometedoras en función del cambio de país si el consumidor se ha adaptado o está acostumbrado a utilizar un tipo de botón. Entonces, en esta investigación se utilizó una metodología cualitativa de ELFI. Se planteó la opción de una cuantitativa y la mayor parte de investigaciones que llevamos a cabo son cuantitativas, utilizamos estadística inferencial, pero en este caso, para recabar los datos, aunque luego hicimos unas escalas de liquid y pudimos hacer inferencial también, se optó por especialistas, ya que es un objeto de estudio cada vez más conocido, pero aún ignoto para el gran público, buena parte del gran público. De hecho, en algunos países aún no se ha implementado este estándar. Estamos hablando del estándar que alcanza a una cincuentena de países, entre los que ya lo llevan a cabo de manera activa y los que están haciendo sus primeros pasos al respecto. En el caso de España, para que el público se haga una idea cuantitativa, tenemos un parque actualizado hace un par de semanas de 7,1 millones de pantallas, de televisores con hbtv y, evidentemente, una cifra mayor con smart chip. Hay que matizar que un televisor puede ser smart y a la vez hbtv y a smart y no hbtv y viceversa. Por tanto, se pueden combinar ambas fuentes. A través de esta investigación de ELFI se recabaron diversos datos y se observaron algunas tendencias contrastadas luego también por las investigaciones que hemos llevado a cabo de casos prácticos de anuncios hbtv. De hecho, en España estaremos alrededor de una decena de anuncios que se han llevado a cabo realmente de manera comercial. También se da el caso, y hay que matizarlo y entiendo que puede ser una idea a trabajar después, que como hemos introducido esta investigación sobre hbtv casi en paralelo al nacimiento de este estándar tecnológico para el audiovisual, algunas de las ideas o algunas de las conclusiones que van brotando de nuestras investigaciones son utilizadas por los actores del sector. Léase cadenas de televisión, agencias de medios, anunciantes, y se ha llevado a cabo una campaña promovida por ideas de nuestro grupo de investigación. Entonces, se observa en general una correlación entre la percepción sobre el hbtv y el consumo. Los usuarios más predispuestos para actuar interactivamente están con mayor tendencia a esta interactividad. También una correlación entre el uso de los diversos botones, porque el botón rojo genéricamente se considera para acceso a los contenidos interactivos, pero, por ejemplo, el botón verde o el amarillo, que son los de aviso legal u otras funciones, pues existe más tendencia a clicarlos. Quien es curioso acostumbra a serlo para todos los ámbitos, como los gatos, aunque en ocasiones hay que ir con cuidado con esa curiosidad. Luego, el uso de la interactividad también ha revelado en este DELFI y en investigaciones que hemos llevado a cabo una necesidad de mayor banda ancha. De hecho, dentro del entorno de la sociedad de la banda ancha, la interactividad es la que más exige, ya lo conocéis, casos como el streaming. Por ende, para los operadores de telecomunicación, ello es un anzuelo, es una motivación, porque uno de los peligros del acceso a Internet es la comoditización, el hecho de que consideramos el flujo de banda ancha de Internet como consideramos las utilities, la electricidad, el agua, etc. Por tanto, ahí hay que insistir. Hay un consejo de nuestro grupo para los operadores es establecer unos criterios de paradigma garantizado, de servicio garantizado a través de SLA, o Service Level Agreement. También hemos observado que la QoE, la Quality of Experience, se incrementa si existe esta opción de interactividad. Los usuarios que utilizan el HBTV como resultado medio y de manera estadísticamente significativa consideran que aumenta su calidad de experiencia, aunque ello va acompañado también de ese servicio garantizado, de evitar cortes y errores en la interacción con los anunciantes o con las cadenas. En función del sexo se dan algunas variaciones, también en función de los anuncios, las propuestas publicitarias. Y también hemos observado que a menor edad hay mayor percepción de cambio gracias al HBTV. Los usuarios de menor edad, más jóvenes, también es lógico y sigue el sentido común, sería una hipótesis de estas que se corroboran rápidamente, observan con mayor simpatía o con mayor sensación de cambio la opción de la interacción. Y básicamente estas serían las conclusiones de la investigación, luego ya comentaremos otra investigación focalizada en medios públicos. Y, si me ciño al tiempo, doy paso a la ponencia de la Universidad Técnica Particular de Loja, ya que la de Vic, que al final, por unas cuestiones de último hora, no se ha podido presentar. Una ponencia que va a presentar Verónica Elizabeth González, que ha elaborado este escrito, esta propuesta, junto a Juan Pablo Arrobo y a Belswing. El título es Futuros del ejercicio de la comunicación desde las perspectivas de los profesionales, caso de Ecuador, y nos alegra especialmente esta ponencia porque le da el toque internacional del Congreso, que ya llevamos unas ediciones y siempre manifestamos esta vitola internacional. Y me alegra saludar a Verónica especialmente. Adelante, Verónica. Y más o menos hay tus cuatro o cinco minutos, teniendo en cuenta que hay una ponencia que nos ha anunciado. Hola, ¿cómo están? Buenos días desde Ecuador. Gracias por permitirme presentar este proyecto. Bueno, el proyecto que nosotros presentamos desde la Universidad Técnica Particular de Loja, la carrera de Comunicación y el Departamento de Ciencias de la Comunicación, es el futuro del ejercicio de la comunicación desde las perspectivas de los profesionales. En este caso, esta ponencia está realizada por mi persona, Juan Pablo Arrobo y a Belswing, docentes e investigadores del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Estar a la vanguardia de las nuevas narrativas comunicacionales requiere una constante capacitación, tanto en el ámbito profesional como en las aulas universitarias. Estar a la vanguardia de lo que ahora nosotros conocemos como narrativa transmedia, nos llama a proponer un proyecto con los estudiantes de la carrera de comunicación de la modalidad a distancia. Comentar que la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de comunicación trabaja en dos modalidades, la modalidad presencial y la modalidad a distancia. En la modalidad a distancia, nosotros tenemos un número considerable de estudiantes, cerca de mil estudiantes en todos los niveles de enseñanza. Y nos pareció interesante poder trabajar con ellos en un proyecto de podcast. Un poco contextualizando este proyecto, este es un proyecto pedagógico innovador que se llama Enseñanza del Entorno de la Comunicación Social a través del diálogo con líderes del Ecuador. Busca que los estudiantes de la carrera de comunicación conozcan el desarrollo sostenible e identifiquen premisas para una comunicación democrática. Los participantes de este proyecto son tanto docentes de las materias que se imparten en diferentes niveles de la carrera como los estudiantes que están, todos los estudiantes que forman parte de las materias de radio, fotoperiodismo, seminario de fin de carrera, periodismo de comunicación y entorno de la comunicación. Este es el número de estudiantes que participaron en este proyecto. Los objetivos del proyecto es, tenemos dos objetivos específicos que es identificar los intereses y las perspectivas de los profesionales en comunicación respecto a las narrativas transmediales y determinar las áreas académicas que mejor responden a las necesidades de los futuros profesionales que se desarrollan en el mundo de los nativos digitales. El propósito de este proyecto es grabar una entrevista de acuerdo a un formato que propone el docente que se planificó, en el que el estudiante busca un líder, en este caso un comunicador del Ecuador para poder realizar un diálogo. Este diálogo tiene como respuesta cuál es el futuro del periodismo en el país y elaborar un podcast de 20 minutos según igual un formato que se propone dentro del departamento de comunicación y de los docentes que están participando de este proyecto para poder ser compartido en las diferentes plataformas. Nosotros como plataformas para poner este proyecto tenemos Spotify donde está cada uno de los programas que se hicieron por los estudiantes, también se está compartiendo a través de un observatorio de comunicación que maneja el departamento de comunicación, un Media Lab que también es parte de la carrera de comunicación y la radio online de la universidad. La metodología que se utilizó es una metodología cualitativa, se realizó un análisis de contenido a las entrevistas que ejecutaron nuestros estudiantes con los comunicadores del país y también un poco triangulando la pregunta base, el futuro del periodismo en Ecuador, se realizó entrevistas expertos con el tema de cuáles son las tendencias en comunicación y si la academia está a la par de estas tendencias. Dentro de los resultados que ahora mismo nosotros tenemos son podcasts educativos con el tema de la enseñanza del entorno de la comunicación social a través de diálogos de líderes del Ecuador. les quería mostrar un poco cómo está nuestro, no sé si pueden ver un poco el, este es el formato del podcast en donde están alojadas cada una de las entrevistas de nuestros estudiantes contestando diferentes temáticas. En este caso específico, el proyecto ya lleva un año en desarrollo y nosotros para proponer en este encuentro la pregunta que nos hacíamos es cuál es el futuro del periodismo en Ecuador y si las carreras y las mallas no solo de Ecuador sino del área responden a estas necesidades. Los temas de los podcasts van cambiando también con los ciclos académicos que vamos realizando. En este que estamos viendo habla acerca del ejercicio de la libertad de expresión. Otros resultados que tenemos con respecto ya a las entrevistas que se realizaron a los comunicadores del país es que el periodismo ahora mismo tiene mucha parte en cuanto al tema tecnológico y también nos comentaban que no solo es importante que la academia trabaje en esa parte de tecnología sino también en el factor humano que los medios tradicionales no se van a extinguir que los medios nativos digitales y los medios tradicionales deben trabajar en conjunto y aprender los unos de los otros. Otro de los resultados en cuanto a las entrevistas es que el futuro de la comunicación está volcado totalmente a lo digital y que todos los medios tradicionales de alguna manera se han trasladado o han migrado a estas nuevas plataformas. Es parte de mi intervención muchas gracias. La ponencia sobre televisión pública interactividad HBTV realidad y tendencias a cargo de un servidor Sandra Vila Joana Pedro Miri Jordi Boté básicamente trataba de analizar al caso de la implementación de HBTV muy reciente en algún entorno de televisiones públicas y en este caso analizamos a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales los diversos canales TV3 324 es por 3 canal 33 y lo que se observó primero correlación entre la audiencia más digitalizada y la que participa más por lo que comentábamos también antes más curiosidad digital más curiosidad interactiva un incremento anual sensible espectacular de los accesos ejemplo en el caso de TV3 de 1,1 millón de accesos a 8,8 un salto brutal del año 2017 a 2019 los datos se pudieron conseguir hasta 2019 estamos codo con codo con la Corporación por lo tanto cuando dispongan de más datos ya nos los aportarán horarios de prime time más o menos se mantienen en la línea de los canales habituales pues el pico a las 15 horas entre 21 y 22 horas y en el caso de contenidos infantiles entre las 8 y las 9 de la mañana y aproximadamente entre las 19 y las 20 y finalmente una correlación entre usuarios únicos y reproducciones es decir el usuario habitual de interactividad es el usuario más killer user de este tipo de actividad por tanto estas fueron las conclusiones principales de este proyecto de manera conceptista y sintetizada y ahora pasamos a la siguiente ponencia de loja que entiendo que llevará a cabo Romina Abel o la propia Verónica esto si acaso ya lo comentaréis sobre los derechos de comunicación desde la perspectiva de los periodistas en manifestaciones sociales de octubre del 19 en Ecuador desconozco si será Verónica quien la hará o uno de sus compañeros entiendo que Romina ahí está Romina adelante en principio tenéis cuatro minutos ya habéis visto que he predicado con el ejemplo y he sintetizado una ponencia que ha dado lugar a grandes bases de datos pero siempre digo cuando recomiendo a presentaciones de trabajos de final de grado de máster o tesis doctorales que en principio quien domina el tema puede hablar cuatro o cinco horas o puede sintetizarlo en una frase o en un minuto entonces ahí hay un punto de calidad añadida en este tipo de presentaciones cuando se da esta capacidad de síntesis adelante Romina entonces con la presentación la Romina se ha desconectado se ha desconectado bueno se ha desconectado y se ha desconectado un momento no sé si no te hago vale pues si acaso para ganar tiempo pasamos a la Pompeu Fabra que es de Mingzu Li Rafael Pedraza una presentación sobre sistema de análisis para las características de los agregadores de noticias chinos y sí que he visto por aquí a Mingzu Li aparece ahí su imagen Mingzu Li estás por ahí disponible para llevar a cabo la presentación Hola buenos días soy Mingzu Li estoy muy contenta de presentar mi estudio aquí titulado sistema de análisis para evaluar las características de los agregadores de noticias en China la presentación está escrita en inglés pero voy a hablar en castellano pues ¿por qué quiero investigarlo? vale pasamos al siguiente vale y primero es el contexto de estudio gracias al rápido desarrollo de internet móvil y la popularización de los teléfonos inteligentes el gráfico izquierda revela que hasta marzo de 2020 los ciberusuales chinos han alcanzado 904 millones y la tasa de penetración de internet móvil es de 64,50% por la comodidad de las aplicaciones en el sector mediático los nuevos distribuidores como las variaciones de noticias y los agregadores de noticias que ofrecen a sus usuarios noticias a su interés de una forma innovadora y conveniente ya se convierten en el segundo canal más grande para informar a la gente en China detrás de las redes sociales el gráfico a la derecha muestra que sus usuarios ya subirán 711 millones en 2020 ocupando 79% de todos los ciberusuales móviles el objetivo general de mi estudio es identificar y analizar las características que contribuyen a los agregadores de noticias de alta calidad en China y consiste en tres objetivos concretos que son los siguientes primero queremos seleccionar con criterios objetivos un conjunto de agregadores de noticias chinos representativos y después observar e identificar sus características más importantes por último proponer un nuevo sistema de análisis para la evaluación de su calidad centrado en los aspectos funcionales y técnicos para conseguir los fines diseñados primero se realiza una extensa revisión bibliográfica sobre la calidad de webs en general y otros sectores específicos como aquí se presenta entre las aproximaciones más cercanas a este trabajo tomamos punto de partida la propuesta de Figueroa y Cotina 2018 una metodología que primera vez se ha utilizado en desarrollo de esta clase de sistema de tipo experto y profundamente validada en el análisis de 17 agregadores y aplicaciones móviles de noticias a nivel internacional para analizar el objetivo específico uno utilizamos estudio de caso y seccionamos con criterios objetivos los agregadores de noticias más representativos en China utilizando la plataforma Qianfan datos de primer semestre 2021 por ranking de números de usuarios activos al mes y para realizar objetivo específico dos basada en los estudios que aportan la calidad web teniendo en cuenta que debe haber gran diferencia entre los productos occidentales y orientales por último navegamos manualmente por los principales agregadores seccionados para detectar encontrar los parámetros e indicadores con características culturales chinas a partir de este análisis se ha concretado el nuevo sistema para la evaluación de las características y funcionalidades de los agregadores de noticias chinos se justifica sus necesidades porque todavía no existe en la bibliografía especializada una propuesta como la que aquí se presenta hasta ahora hemos tenido un nuevo sistema de análisis compuesto por cuatro dimensiones que son experiencia de usuario narrativa digital estrategia en marketing y modelo de negocio y ocho parámetros que son navegación interactividad personalización entretenimiento contenido periodístico marketing visibilidad y modernización y 70 indicadores para analizar la calidad de agregadores de noticias en el futuro para utilizarlo en los estudios benchmarking aquí tenéis los 70 indicadores con sus títulos y cómo se definen y en la siguiente diapositiva os muestro dos ejemplos de ellos la evaluación de los indicadores consiste en dos escalas típicamente este tipo de estudio puede ser binario 0 a 1 cuando se evalúa presencia o ausencia de una característica por ejemplo en el indicador tutorial queremos saber si el agregador presenta un tutorial que explique sus principales infunciones y puede ser de puntuación múltiple 0 a 3 cuando se desea realizar una evaluación exhaustiva de las características ya estudiadas una evaluación valorándolas por ejemplo mal 0 regular 1 bien 2 y muy bien 3 puntos en el indicador integración de las plataformas sociales la puntuación de 0 a 3 es para examinar la integración de las plataformas sociales para examinar el grado de distribución de noticias a través de las a través de las plataformas sociales de usuario y al final tenemos muchas tareas por hacer por ejemplo ahora yo y mi tutor estamos probando y validando el sistema de análisis mediante la tradición de un de los mediante la tradición de estudio de benchmarking con los agregadores seleccionados y después de esto crearemos una encuesta en línea para saber el comportamiento informacional de los usuarios así como su experiencia y grado de satisfacción con las herramientas cuando se acaban tanto análisis experto como estudio de usuario haremos triangulación de datos para tener el resultado final y ya es todo muchas gracias por escuchar mi presentación y saludos desde China adelante Romina con la presentación de la última ponencia del slot que es sobre derechos de comunicación desde la perspectiva de los periodistas en las manifestaciones sociales de octubre del 19 en Ecuador adelante aquí ya está compartiendo pantalla fantástico y ya me ha comentado por el chat privado que cuatro minutos contados y que si se pasa medio minuto nos invita a todos a Ecuador con todos los gastos pagados una semana venga adelante Romina claro que sí están todos bienvenidos a Ecuador buenos días con todos mi nombre es Romina Valarezo mi ponencia va a ser sobre el ejercicio de los derechos a la comunicación desde la perspectiva de los periodistas durante las manifestaciones sociales de octubre de 2019 como un antecedente es que Ecuador vivió una dura crisis financiera que tendría que ser solventada con medidas económicas un valor de 4.200 millones de dólares era la deuda del sector financiero deuda que hizo que el 2 de octubre del 2019 a través de una cadena nacional el presidente Moreno anunciara una serie de reformas económicas y laborales destinadas a reducir las reformas económicas y laborales destinadas a reducir el gasto público que bueno en ese entonces eran todos conocidos que estábamos endeudados y nuestro país hacía así como principal medida la eliminación del subsidio a los combustibles bajo el decreto número 883 medida que tuvo varias repercusiones en los diversos sectores sociales prontamente se anunciaban que saldrían a las calles a protestar bajo esta medida cuando Lenín Moreno ganó las elecciones presidenciales en octubre del 2019 de la mano de su excompañero de fórmula Rafael Correa se marcó una firme división entre el gobierno actual y el anterior nuevos cambios se anunciaban a viva voz y se creía que los protagonistas estarían lejos de continuar impartiendo la gobernancia que vivió Ecuador durante tantos años los discursos iban y venían y uno de los que se repetía es el de la herencia recibida que su interpretación no dejaba duda que el país se encontraba en una dura crisis financiera que tendría que ser solventada con medidas económicas como ya lo anuncié esto fue lo del decreto número 883 nuestra investigación busca identificar riesgos garantías que recibieron los periodistas y comunicadores de Ecuador durante las manifestaciones ocurridas en Ecuador 2019 las marchas se iniciaron con cortes de tránsito en Quito el 2 de octubre el aviso de los dirigentes de la Confederación Nacional de Indígenas de llegar a la capital y unirse a las protestas fue clave y sobre todo el hecho que el ejecutivo no actuara como el gobierno anterior cuando no permitía que los indígenas salieran de sus comunidades y aquellos que iniciaban medidas de protesta terminaban encarcelados los medios de comunicación durante este periodo jugaron un papel muy importante y era un papel clave ellos eran los encargados de mostrar el minuto en minuto de las incidencias que se daban durante estos 11 días de protesta pero no fue así como la organización según la organización funda medios un total de 131 periodistas fue atacado durante estos 11 días de protesta varias de las agresiones quedaron grabadas en video como principal prueba de la realidad que vivía que se enfrentaban los profesionales de la comunicación tal vez ocurre desde el hecho que los periodistas en Ecuador no cuentan con garantías y esto nos pudimos dar cuenta a través de entrevistas planteadas a profesionales que ya llevan varios años ejerciendo la comunicación en nuestro país también fueron diferentes los cuestionamientos para los medios y se vio una construcción forjada que los medios tradicionales escondían la verdad y los medios digitales eran los que mostraban la realidad que se vivía en este momento en Ecuador bueno la metodología perdón que se usó es cualitativa y cuantitativa a través de entrevistas y grupos de discusión las entrevistas se las realizaron en mayo del 2020 y se abordaron a cinco comunicadores que nos mostraron material extenso de lo que ellos vivieron las incidencias que se mostraron en ese momento y lo que llegó a la pantalla y lo que ellos sacaron apenas de lo que estaba pasando como entrevistados tenemos al periodista Freddy Paredes a David Arcos también tenemos al periodista Freddy 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 Aponte Julio Estrella del Comercio que ellos fueron periodistas agredidos también en estas manifestaciones Freddy Paredes textualmente nos dijo que el riesgo siempre está presente en todo tipo de manifestaciones él fue objeto de una tentativa de asesinato como bien conocido ya por todos los medios y se hicieron eco a nivel internacional también de esta agresión también lastimosamente él nos cuenta que los periodistas en Ecuador nunca han tenido garantías para el ejercicio de la profesión y es así también como Julio Estrella que es fotoperiodista del diario El Comercio él dice que él no cree en que la cobertura que deben los periodistas estar expuestos a tal grado de que su integridad física y moral esté expuesta David Díaz también nos comenta que los periodistas asumen un riesgo cuando van a cubrir eventos de primera línea es decir cuando están pasando la noticia o en este caso donde están pasando las manifestaciones él también bueno era algo del contraste de Freddy Paredes con David Díaz que él nos decía que los medios nativos digitales ellos solo mostraban cierta parte la realidad pero los medios tradicionales no mostraban nada no mostraban nada de los acontecimientos que se estaban dando en Ecuador y eso fue el malestar de la gente por eso hubo las agresiones y no manera de justificación sino manera de condensar lo que estaba pasando y lo que mostraban los medios tradicionales también tuvimos la oportunidad de crear tres grupos de discusión con diferentes ponencias diferentes realidades en uno fue distinto fue de varios profesionales de distintas áreas como docencia comunicación derechos o relaciones públicas en otro netamente profesionales de la comunicación y el tercer grupo igual estuvo conformada por integrantes de líderes de organizaciones de trabajo organizaciones transportistas sociedad de mujeres que ellos también nos ayudaron a ver desde su perspectiva desde cómo ellos recibieron la información en sus hogares como un resultado es perdón con la investigación de interrogantes planteadas se pudo observar la división que vive Ecuador durante los días de paro a través de las entrevistas y grupos de discusión se mostró el por qué se cuestionó la imagen del periodista por qué tanto se la juzgó y por qué hubo estas agresiones los argumentos vertidos se agrupan en el rol de los periodistas los riesgos y limitaciones del trabajo en esta área tan conflictiva que hubo en octubre los hechos ocurridos en octubre de 2019 marcaron un precedente histórico para la comunicación debido a que el ejercicio periodístico fue demandante durante este periodo conocimos la realidad que enfrentaron varios periodistas al publicar o revelar información del minuto al minuto de las incidencias los periodistas también señalaron que el papel de la prensa en las manifestaciones fue clave para comprender la realidad que vivieron varios de los grupos que salieron a manifestar y también la realidad de los periodistas porque como ya lo dije antes marcó un precedente en ecuador en ecuador se ha presentado varios sucesos violentos en contra de los periodistas comprometiendo tanto su integridad física como moral pero esta problemática se agudizó cuando los medios respondieron a intereses particulares y dejaron a un lado el deber principal de informar con la verdad nuestro equipo de trabajo Abel Swin y Romina Valarezo muchas gracias muchas gracias Romina pues abrimos ya el tiempo de debate se me han acumulado aquí numerosas preguntas para las diversas ponencias y una primera es que puede ser de interés global incluso para personas que estén en otros slots el criterio a la hora en la ponencia de Galicia de considerar impactos porque de hecho en los grupos de investigación cuando se nos hace por ejemplo un plan europeo un plan nacional un proyecto europeo un plan nacional pues existen dos niveles de impacto uno son las publicaciones científicas probablemente dichas pues journals libros comunicaciones en congresos y otro serían los impactos mediáticos que a veces son los grandes olvidados y a la postre son los que dan más difusión de hecho si un artículo o una conclusión de un artículo no aparece pues puede quedar bastante en un entorno reducido o en el anonimato entonces ¿cuál es el criterio? porque en algunos planes nacionales aquí en España el criterio es noticias e impactos en medios de comunicación y también en redes sociales no sé si contabilizáis las redes sociales porque empresas agencias que controlan estos impactos contabilizan los tweets los posts o los impactos en redes sociales también en función de la cantidad de los seguidores y del engagement entonces hacen un algoritmo y esto alumbra una cifra que también es considerada impacto esto por un lado lo hago extensivo también por la agregación de noticias alguna de las presentaciones que se ha realizado y por otro lado si se aporta o le dais valor a la hora de hacer el análisis al VPE que es el valor publicitario equivalente que sería el valor de una noticia positiva de vuestra empresa entidad marca aparecida en medios de comunicación y su equivalente en inversión publicitaria de que ahí está el gran debate sobre si la aparición de un párrafo mencionando a la empresa o alguna frase mencionando a la empresa puede contabilizar por el total de la noticia entonces son preguntas que lanzo o para la reflexión por un lado en ocasiones el olvido del impacto mediático que es lo que más llega y es lo que más comunica y por otro si se contabiliza el equivalente a inversión publicitaria algo que aquí se hace en el entorno catalán y español y en la mayor parte de países europeos se lleva a cabo y sería pregunta para la presentación de Galicia o para quien quiera comentarla quien quiera responderla por ejemplo en vuestro entorno por ejemplo en Ecuador contabilizáis mucho en la labor periodística de campo por ejemplo en digital se os invita también a hacer tarea de difusión o sea no limitaros a publicar sino también a divulgar y ya sabéis que en algún medio digital se premia con algún plus el impacto la difusión y los comentarios por ejemplo o no es así ¿cuál es la realidad? o en China por ejemplo el hecho de no limitarse a la tarea de creación de contenidos que particularmente es la más bonita y la que más me gusta sino también llevar a cabo la difusión por ejemplo esto también ocurre en artículos científicos en artículos científicos algunos journals invitan de manera muy explícita a los autores que publican a intentar hacer difusión para conseguir más citas que mejoren el impacto relativo de la revista es una pregunta Verónica Romina por vuestra experiencia ¿qué tal? ¿cómo funcionan vuestros países? Bueno es un debate que se trabaja en el ámbito profesional y en el ámbito académico hasta hace poco unas semanas hay un como conglomerado de periodistas que estaba justamente hablando del tema de que en la parte académica hay investigaciones interesantes que apoyan el trabajo periodístico pero que no se visibiliza que el trabajo académico de las universidades se queda en un grupo muy reducido de revistas justamente científicas o de académicos de otras áreas por ejemplo nosotros compartir con académicos de España o con académicos de otras latitudes en el ámbito de comunicación pero que en el ámbito divulgativo no se hacen mayor eco en el país y que pueden ayudar justamente en este tema por ejemplo de periodismo de datos que ahora mismo en el departamento igual se están levantando pero que los periodistas de a pie los que están en el día a día no conocen o muy poca información se llega a ellos con respecto a esas investigaciones también ahora lo que he visto por ejemplo como fuentes de información en los medios ecuatorianos están tomando como personas que dan un criterio realmente que avala una investigación invitar a un académico en el ámbito de COVID he visto muchas entrevistas por ejemplo en el área académica a los de las diferentes universidades que están llevando a cabo como el monitoreo de diferentes cepas o etcétera convocan a académicos para que puedan dar una entrevista y es una de las voces que tiene como más peso porque es confiable en Ecuador se hizo un levantamiento hace poco de cuáles son los personajes que tienen más credibilidad y uno de ellos es el ámbito académico también en alguna ocasión se ha dado el caso al analizar desde el área de conocimiento de ciencias de la comunicación en ocasiones a medios de comunicación estricto senso que en artículos científicos se llegan a conclusiones comparativas que pueden resultar hirientes para alguno de los actores implicados imaginemos que comparamos cuatro diarios o cuatro cadenas de televisión o de radio y alguna sale mal parada y eso consta en el ámbito por ejemplo de contenidos educativos ahora mismo están trabajando en un proyecto igual analizando las parrillas para saber cuáles son los canales que más programas educativos tienen según la ley de comunicación de Ecuador y vemos que puede existir uno que ni siquiera lo produce el mismo canal sino que es un programa que emite el gobierno o el ministerio de educación y que por ley tiene que ser transmitido en dicho canal entonces primero no te dan una entrevista para contrastar ese hecho segundo no les gustan los resultados que ven o que ya en el correo que tú le pones para la entrevista le puedes ya ir más o menos hondeando y desde ahí se cierra un poco ya también el tema de los canales y admitir información con cosas que ellos no saben que no están produciendo y que obviamente no tienen cómo responder a las interrogantes de la academia ok de hecho lo que he comentado que algún grupo de investigación a la hora de hacer la divulgación si los resultados pueden afectar a algún medio que luego puede tratar a ese grupo de investigación pues no hacen tal divulgación por prudencia o por conservadorismo que es una cuestión que también se podría debatir y sobre la que se podría hacer investigación ¿alguna pregunta más por el foro? por cierto Verónica ¿qué hora es en tu país? Empezamos a las 3 de la mañana y ahora son las 4 de la mañana 4 y cuarto Vale pues esta mañana cuando se levanten tus conocidos dirás que has ido de marcha has tenido una buena marcha has hecho aquí una conexión Cataluña España China muy bien muy bien interesante Vale pues consultando mi cronómetro estamos más o menos en el tiempo acordado y por tanto si no hay alguna pregunta más agradezco enormemente a todas y todos los ponentes las presentaciones ha sido muy atractivo todo el conjunto de ponencias que se han expuesto y damos paso a un merecido descanso a toda la audiencia para que tome algo y prosigamos con el programa pues muchas gracias y al final lo hemos cumplido con el tiempo y estamos en contacto saludos desde Tarrasa Cataluña España y continuamos a continuación con los siguientes slots y ahora hacemos unos minutos de pausa gracias muchas gracias gracias Gracias.